Ahí la tiene el número 7, la maneja, la tira atrás para el capitán Araujo, Araujo cortita para Badoch ¿Va a dar un giro? No, la pone para Araujo, está libre desde el otro lado un hombre de Wander que ahí lo vio y le pone una bola a Bárbara, a Vero, ahí la tiene a Vero, pisó el área, tiró el centro ¡En Torri, Vero! ¡Gol! ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander, un gran cambio de frente del hombre bohemio para que llegue a Vero! La recensionó y tiró una sutileza de pierna zurda, un centro fantástico para la cabeza de Rivero que para mí lo tomaba, no le importó, la clavó contra el palo derecho en el arco que da la casona ¡Gana el bohemio! 54 minutos de tiempo corrido, Wander's 1, posto River 0 Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 Notable el gol de Wander, una pelota que recupera Cristian Bado, dejó para Araujo el cambio de centro del número 5, cambio de frente del 5 para la trepada de Avero que invadía por la zurda y ahora sí, Avero, un hombre que tiene que culminar bien las jugadas Mandó un centro perfecto al corazón del área, saltó el Nán Rivero, la puso contra el palo diestro del guardameta Falcón Pasó a ganar Wander, todo arrancó por derecha, recibió por la izquierda, se culminó por el centro ¡Gana Wander aquel viernes 1 a 0! Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 Con el relato picante de Marcilo Pimienta En una presentación diantil, avanzamos juntos Gracias por ver el video